¡Buenos días, mis buenos sexys! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Abro los ojos, os lo juro. Espero que sí. ¡Que tengáis un buen viernes! O sea, ¿se puede ser más Wildcat? ¿Se puede? ¿Eh? ¿Eh? Pregunto, ¿eh? ¡Wildcat! Por cierto, que ayer subí un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. ¡Qué bonita es mi nariz! ¿Y cuántos puntos negros tengo? ¿Eh? Oye, si no lo habéis visto, es sobre los tipos de estornudo. Es maravilloso. Haced así. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Enfocadle, coño! ¡Puntos coches de los cojones! ¡Hola! ¿Qué pasais, mis sexys? ¿Qué tal estáis? Soy Paul, no soy Ragnar. ¡Que tengáis un buen día! ¡Oh! 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 Ánimo, mucho ánimo, mucha fuerza a todos los que vais a clase y a trabajo hoy, venga va, que vosotros podéis, vosotros podéis. Hola, ¿qué pasa, mis varios sexys? ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Espero que sí, menudo zoom más guapo. Que he estado un poquito out estos días porque he venido aquí a Madrid, estoy en Madrid ahora mismo, pero me voy ya para Barcelona para grabar un capítulo para Centro Médico Televisión Española. Ya grabé uno, pero esta vez es otro, con otro personaje muy chulo, que próximamente veréis. Y tenía que estudiar y venir aquí y no he obtenido tiempo de grabar nada. Como sé que me queréis y que sois buenas personas, pues me lo perdonáis. Pero mañana habrá vídeo, evidentemente, ¿vale? O sea, poldón. ¡Buenos días, mis boni sexys! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Ok? Me alegro. Oye, que vaya muy bien el día, ¿vale? ¡Ánimos! ¡Vamos! ¡Buenos días, mis boni sexys! ¡Qué bonita! ¡Que subió un nuevo vídeo, así que id a verlo! Y si os gusta, ya sabéis... ¡Dadle a Muchito Love! ¡Por favor! ¡Ay, no aparece! ¡Ah! 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 Gracias.